¿Subiré, subiré, subiré contenido cada dos semanas? ¿Estaré subiendo contenido cada dos semanas? ¿Subo contenido cada dos semanas? Les prometo que pronto vendrán nuevos videos. Les prometo que pronto vendrán nuevos videos y muchas sorpresas más al final. Procuraré subir videos de forma más continua. Subo videos cada 15 días, los días viernes. Subo videos los viernes de cada 15 días. Subo videos los días viernes. Subo videos dos veces al mes, no siempre cumplo con los plazos de entrega. Sí, estoy consciente de que lo he dicho muchas veces. Esa frasecita al final de cada video. Esa pequeña esperanza que algunos guardan consigo al mirar el calendario y decir... Oye, ¿qué no se supone que este tipo ya debió subir un nuevo video? Y sí, yo también lo pienso y créanme, soy el más afectado por eso. Quizá no se han dado cuenta por el grandioso contenido que hay en el canal, pero este es un canal pequeño. Y YouTube no es muy amable con los canales pequeños. Pero afortunadamente para mí, y quizá lamentablemente para ustedes, YouTube es un pasatiempo para mí. Un pasatiempo con el que tengo que compartir tiempo. Junto con mi escuela, un trabajo de emprendimiento que tengo, y también mi procrastinación, que seguido me lleva a situaciones en las que... ¿Qué será mejor? ¿Seguir y terminar mi guión para el siguiente video? ¿O unas cuantas partidas del Halo en multijugador? Sí. Eso haré, sí, sí. Ya me entienden, afortunadamente pronto terminará este sufrimiento que se le conoció como Semestre en Línea. Y tendré tiempo para dedicárselo al canal. Tengo varios videos planeados y espero ahora sí poder cumplir con el plazo de dos semanas. Sin más, les dejo un recopilado de momentos en el canal fuera de contexto. Nos vemos el siguiente viernes. Todas estas escenas nos muestran una cierta expiación. Y cuando lo decepcionan y vienen problemas, asesina a su familia. Nadie quiere sentirse inútil. ¡Oh, sí, el maldito conche! Como fueron los últimos momentos de sus vidas para unos trabajadores en una oficina en el centro de la ciudad. ¿Qué es este bloque de agua y cuál es su función? Todd pronto le da a Dusander un uniforme de la Overlieutenants de la SS. ¿De dónde estás y por qué no contestas? Etcétera, etcétera, etcétera. Audiencia. YouTube. Construir muros. Gracias, 4T. Oh, tú no, tú sí estás bien feo.